En mi tierra mexicana no hay un cielo sin estrellas y no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella Las del centro son altivas, las norteñas son sinceras las urianas sensitivas, todas hembras muy de veras Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción Del oriente hasta el poniente, desde el bravo hasta el suchate luce campos de esmeralda bajo un cielo de diamante Por su historia y su leyenda y sus viejas tradiciones en la noble tierra azteca corazón de corazones Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción Los colores de mi tierra no los tiene el arco iris porque el iris tiene siete y mi tierra muchos miles Nuestro sol viste de chiarro, nuestra luna de ranchera y hasta los propios luceros son brillantes lentejuelas Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra linda, con el alma yo te canto mi canción Hoy que lleno de emociones me encuentro con mis caranas Hoy yo rendí un homenaje a la canción más calana La canción más primorosa que la canción mexicana Pa' hacer besos diamantones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano Por Dios que sí Y como es que las concillas sino cantando canciones Como es el cielito lindo que entre los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita, mañanitas, tapatía Que causar mucha alegría y emoción al cuerpo mío Son los abajeños de un mariachi tapatío Es la canción mexicana la que se mereció no Es la más primorosa porque alimenta el amor Hay canciones extranteras que abrotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Que si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al corte A la costaña se me da un tanito A la costaña se me da un tanito Y si Adelita, tu me da un tanito A la costaña se me da un tanito Oye el grito que brota del pecho De todos tus hijos que sufren por ti Oye el canto de guerra de un pueblo Que nada le importa luchar y morir Ven a darnos ayuda en la prueba De los que peleamos por la libertad Ven a darnos oh patria querida Valor indomable en la adversidad A luchar por la patria querida Guerra, muerte para el cruel y pasor Demos todos por ella la vida También por su suelo, su gloria y su honor Mexicanos mamá que primero Ella sufre el buen censuró Más se pierdan sus hijos guerreros Guardando su piel, cabellón y color Dulce patria, tu llanto y tu pena Curamos tus hijos muy pronto aliviar Nos ayuda la virgen morena Y la cruela frenta queremos vengar Nada temas oh patria querida Porque este tu pueblo habrá de triunfar Cada goza de sangre perdida Nuestros enemigos tendrán que pagar Al luchar por la patria querida Tierra, muerte para el cruel y pasor Demos todos por ella la vida También por su suelo, su gloria y su honor Vamos pues a matar enemigos Acabar con la pérdida invasión La derrota será su castigo Y la gran victoria será Nuestra lanta ¡Viva México! ¡Viva México! Ya se cayó el arbolito Donde dormía el pavo real Ya se cayó el arbolito Donde dormía el pavo real Y ahora dormir en el suelo Ahora dormir en el suelo Ahora dormir en el suelo Como cualquier animal La águila siendo animal Se retrató en el dinero La águila siendo animal Se retrató en el dinero Para subir al nopal Para subir al nopal Para subir al nopal Pidió permiso primero Guadalajara en un llano México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna Me recome la salduna Aunque me espine la mano Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno De corazón colorado Guadalajara en un llano México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna Me dejó ver esa tuna Aunque me espine la mano Por ser, la nopalajara en un jose Que me unverständio Al vamos a hablar Gracias 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 CUP Gracias Por tu amor, que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan la copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente en borrachas Si me cuento que me dieran muy bien borrachas Orgullosamente dices que es por ti Porque yo tendré el valor de la realidad Y parece que por tu amor te estoy matando Y con el punto de tus besos siempre es mí Y con el punto de tus besos siempre es mí Y con el punto de tus besos siempre es mí mi dolor y mi tristeza porque sé que desde hoy me voy a amar y aunque ya lo hiciera voy a morirme de amor que me sigan una vez para todo el año que me pienso seriamente emborrachar si te cuentan que me dieron muy borrachar orgullosamente diré que me favorí porque yo tendré valor de enseñar los dos les diré que por tu amor me estoy matando y por culpa de tus huesos me perdí de tu amor me estoy matando de tu amor me estoy matando de tu amor me estoy matando cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que en ese golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no quisiera Voy a morirme De amor Los corrajes están listos Aquí estoy en el Tenampo El mariachi toca y canta Y él me ayuda a olvidar Y al cantarme estas canciones Todas mis desilusiones Poco a poco se me van Es mi amigo el cantinero Él ya sabe a quién yo quiero Y él por qué vengo a tomar Pero hoy me han dado ganas De contarle a todo el mundo Y ahora les voy a contar Viví los días más tristes de mi vida Pagué muy caro el haberle conocido Y él me lo dijo Una amiga muy querida No le hice caso Y ahora estoy arrepentido Cómo me duele Él no haberle escuchado No se me olvidan Sus bonitos tristes ojos Pero yo estaba totalmente enamorado Y caí en las redes El amar de sus antojos Ay, ay, ay De verdad, cómo lo siento Cómo fui a perder el tiempo Qué dolor y qué tristeza Me duele hasta la cabeza Y cómo hacer para olvidar Ay, cuánta tristeza mía Todo es porque todavía No he aprendido a olvidar Olvidar Cómo hacer para olvidar Tengan todos mis mariachis Cántenme toda la noche Puras que hablen de olvidar Esa que dice se fue Cuando el sol iba saliendo Algo así ya no me acuerdo Pero el caso es que se va Se fue Al flarear el alma Por el camino Bañado en llanto Dios, Dios, Dios Y Dios Que la quiero tanto Que lo de orgullo La vi partir Así, así Así, con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No, Dios, 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 Dios Por ser tan cobarde Por no decirle Por no decirle Por no decirle Que se fue Cuando el sol iba saliendo Algo así ya no me acuerdo Pero el caso es que se fue Pero el caso es que se va No, Dios, 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 Dios Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Echar ese grito Que lindo es el mismo Palabra de honor Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco Los hombres son machos Y son cumplidos Ay, Jalisco, Jalisco Y ariscos Y sostenedores No admiten rivales En cosas y a poder En orgullo Su traje de charro Traer su pistola Baja de en el cinto Tener su guitarra Dejar mucho tipo Y a veces que presumen Quitarles el hipo Ay, Jalisco, Jalisco No te arregues Me sale mi alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar ese grito Que lindo es el mismo Palabra de honor Palabra de honor Soy puro mexicano Nacido en esta tierra En este hermoso sueño Que es mi linda nación Mi México querido Que rinda es tu bandera Si alguna mancilla Le parto el corazón Viva México Viva México Viva Viva América Viva Suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre Por ti daré yo Soy puro mexicano Y nunca me he rajado Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Que nunca se ha rajado Viva la democracia También la libertad Y viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva México Viva América Viva Mi sangre Por ti daré yo Así es señor Soy puro mexicano Por eso estoy dispuesto Si México lo quiere Que tenga que pelear Viva Cánca vuelve lavado Y como buen soldado Yo se la quiero dar Y viva México Viva Viva América Viva Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti Daré yo ¡Exto! Muchas gracias a todos, sinceramente Pero de corazón, con esto que escribió Manuel Alejandro Para todos ustedes de mi parte Grandeza mexicana Mi voluntad se fue Mi voluntad faltaba No supe lo que hacer Sin ella por la casa Y a todo me entregué Para no recordarla Hasta que me arrastré En lodo y en escarcha Grandeza mexicana Tan suave gente Tan suave patria Tu corazón caliente Me dio la mano Les doy las gracias Grandeza mexicana Tan suave gente Tan suave patria Tu corazón caliente Me dio la mano Les doy las gracias En aquel negro mar De verdes luces falsas Buscaba Buscaba sin cesar Alguien que me ayudara Y solo me encontré Y solo me encontraba A ciegos como yo Que también tropezaban Grandeza mexicana Grandeza mexicana Tan suave gente Tan suave patria Tu corazón caliente Me dio la mano Les doy las gracias Grandeza mexicana Tan suave gente Tan suave patria Tu corazón caliente Tu corazón caliente Me dio la mano Les doy las gracias Grandeza mexicana Tan suave gente Tan suave patria Tu corazón caliente Me dio la mano Les doy las gracias Grandeza mexicana Tan suave gente Tan suave patria Tan suave patria Tan suave patria Tu corazón caliente Me dio la mano Les doy las gracias A mi für esta Animo Javier Te amaré todavía, todos los años y los meses, y los días, todas las formas y todos los instantes, mientras recuerda en mi corazón. Te amaré todavía, todos los años y los meses, y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras recuerda en mi corazón. Te amaré todavía, todos los años y los meses, y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras recuerda en mi corazón. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno perdrás el fuego de mi corazón. En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno perdrás el fuego de mi corazón, te amaré con la vida. Cuando quiere un mexicano, no hay amor como su amor. Porque lo entrega de veras sin ninguna condición, como un mexicano. Lo llena con ilusiones, con frases de adoración. Con música de su vida y cantos de su pasión, como un mexicano. Así es mi amor, amor del bueno, con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero, amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. Cuando quiere un mexicano, no hay amor como su amor. Tiene la miel de las flores y del cariño el calor, como un mexicano. Cuando un mexicano quiere, su vida está del dolor, y si es preciso se muere y no vas pensando en su amor como un mexicano. Así es mi amor, amor del bueno, con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero, amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. Por tu amor, que tanto quiero. Y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente, borrachos. Si te cuentan que me dieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor, pero ya Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y el mar de la vida Para Dios y el mar de la vida Andaré por todo el mundo Y mi dolor y mi tristeza Porque sé que desde hoy Ya no voy a levantarme Y aunque yo no quisiera Voy a morirme de amor ¡Este es mi ídolo! ¡Este es mi ídolo! ¡Este es mi ídolo! ¡Este es mi ídolo! Andaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Y aunque sé que desde hoy ¡Este es mi ídolo! Voy a morirme de amor ¡Este es mi ídolo! 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 Mi voluntad feó Mi voluntad falta No supe lo que hacer Sin ella por la casa Y a todo me entregué De un marano remordada Hasta que me abraste El lobo y el estanchal Grandeza mexicana Tan suave gente Tan suave patria Tu corazón caliente Que dio la mano Nuestro y las gracias Son grandes a mi casa Tan suave gente Tan suave patria Tu corazón caliente Que dio la mano Nuestro y las gracias Gracias México En aquel negro mar De verdes luces valsas Buscaba sin cesar Alguien que me ayudara Y solo me encontré Y solo me encontré Más ciegos como yo Que también promesadas Grandeza mexicana Grandeza mexicana Tan suave gente Tan suave patria Tu corazón caliente Que dio la mano Nuestro y las gracias Grandeza mexicana Tan suave patria 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 La tesaléctrica, la canso de gente, el canso de patria Tu corazón caliente, el río lavado Les doy las gracias La tesaléctrica, la canso de gente, el canso de gente, el canso de gente Al pie de tu ventana, cielito lindo, me tienes preso Con la aurora temprana, cielito lindo, mándame un beso Ay, 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 mándame un beso Con un beso me conformo, cielito lindo, solo por eso Una flecha en el aire, cielito lindo, tiro su tiro Él la tiro jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido Ay, 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 tan cruel herida Que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida Si alguna duda tienes de mi pasión Abre con un cuchillo, cielito lindo, mi corazón Ay, 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 pero con quien da Ábrelo con cuidado, cielito lindo, que están adentro Yo que tanto te quiero, solo te digo, vente conmigo Ay, 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 mejor contigo Junto a los dos solitos, cielito lindo, y Dios por testigo Ay, 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 toma mi vida No me importa la vida, si tú me quieres, es la querida El lunar que tienes, el sol lindo Junto a la boca, yo que estás brotequeando, cielito Dámelo con cariño, cielito lindo, yo te lo pido Al volver, la esperanza, la esperanza mantente firme Que no lloren tus ojos, cielito lindo, al despedirme Ay, 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 al cantar y no llore Junto a los dos solitos, cielito lindo, Dios por testigo ¡Oh, amor bendito! Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil borrar de mi estrellando y ahorrar la olvido cada día más y más. La abandoné porque me fue teresito. Que así abandono a un amor que a mí me ofenda. Nunca otro amor que me comprenda. La otra la quiero cada día más y más. No te olvides de mí. 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 En el caunas yo partí No distorbar de mí La vida mi alegrada es a ti En el caunas yo partí En el caunas yo partí No distorbar de mí La vida mi alegrada es a ti Que te he reunido En el mio coro per te No distorbar de mí 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 Que te he reunido En el mio coro per te No distorbar de mí 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 Este amor apasionado Anda todo alborotado conmigo Hoy te animo a la cura Y aunque todo me tortura, sé que Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Y hago paso a mi corazón Y no puedo volver Y 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 volver ¡Volver! 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 ¡Llegaré a tus brazos otra vez! ¡Llegaré hasta donde esté! ¡Yo sé perder! ¡Yo sé perder! ¡Quiero volver! ¡Volver! ¡Volver, volver! ¡Volver! 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 Alimentación Alimentación Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido si muero lejos de ti que me entierren en la sierra al pie de los magueyales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana ¡Eso es México! ¡Apilinca de papay! ¡Apilinca de papay! ¡Apilinca de papay! México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que digan que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido si muero lejos de ti ¡Gracias! Música 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 Soy el charro mexicano, noble, valiente y leal, de su pueblo siempre hermano, soy el charro que se llena toda el alma con amor, el de la Virgen Morena, de su patriar y de su Dios. Música Bebo tequila en mi jarro para que me sepa barro y al calor de mi sarape yo cobijo una ilusión. Es mi palabra, es pintura, y es mi lema, la bravura, soy de mi tierra el que guarda la tradición y el honor. Música Soy el charro que se llena toda el alma con amor, el de la Virgen Morena, de su patria y de su Dios. Música